El ministro de defensa Ricardo Patiño y el mando militar concretaron un acuerdo para evitar la expropiación de 164 hectáreas de terreno en el parque Samanes en Guayaquil que son propiedad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISPA. El acuerdo fue rechazado por los delegados de los pensionistas en el directorio del instituto. Paul Romero con el reporte. La reunión del Consejo Directivo del ISPA fue reservada y se realizó en el Ministerio de Defensa. El acuerdo para la transferencia de tres macrolotes de terreno del ISPA en el parque Samanes de Guayaquil a Inmobiliar, empresa pública que administra los bienes del Estado, se concretó dos semanas después de la advertencia que hiciera el presidente Rafael Correa para expropiar esos lotes. Sin embargo, los delegados de los pensionistas en el directorio del instituto abandonaron la sesión en rechazo al acuerdo entre el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y el mando militar. Según el general retirado, Wagner Bravo, el directorio no podía aprobar ninguna resolución porque aún no se ha designado al segundo representante de los militares de tropa en servicio pasivo en el Consejo Directivo. Toda resolución no puede ser aplicada porque esta reunión del Consejo es ilegal e ilegítima. No está conformado legalmente el Consejo Directivo, por lo tanto lo vamos a cuestionar y lo vamos a impugnar. El único delegado de los pensionistas de tropa en el directorio del ISFA, Alejandro Valverde, rechazó la enajenación de los lotes de terreno en los Samanes. Ya nosotros no podemos negociar. Que ahora nos digan que nos van a pagar tanto y después nos digan que ha habido un error, eso es lo que no podemos aceptar. Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que a cambio el ISFA recibirá tres lotes de terreno, dos de ellos en Guayaquil y uno en Quito.